En relación a la pregunta del Banco Central que generó cierta incertidumbre en la relación a la campaña en trigo, ya en muchos productores ya era decisión tomada. Quizás yo creo que puede llegar a afectar algo en el paquete tecnológico y en lo que es fertilización, pero ya en relación a insumos, es más, estaba avanzando la siembra de trigo, por lo cual muchos productores ya estaba tomada la decisión. Quizás esta incertidumbre se traslada a lo que es el paquete tecnológico de la gruesa que viene. En esto estaba a mitad del río.